evangelios para sonar de alejandro jodorowsky si me atrevo a llamar loco a jodorowsky pretendiendo con ello identificarlo con el arcano así titular o de su querido tarot y más bien pienso que le halago en vez de ofenderlo pues él dice que representa el eterno viajero que anda por el mundo sin vínculos ni nacionalidad desprendido de cualquier necesidad de cualquier complejo de cualquier juicio al margen de cualquier prohibición teniendo en cuenta este talante y virtud del que el autor bien se precia es como ha de leerse su libro al leer su libro me viene a la memoria lo que hay que oír rica expresión esta que la misma radio nacional la ha escogido como anuncio en uno de sus programas de música clásica quizá está en su ambivalencia la fuerza que ella tiene como decía leyendo el libro más de una vez bien quisieras exclamar de esa manera en qué sentido admirados de lo que leemos porque cuando uno ama un tema nada le resulta más bello y admirable que escuchar a otros hablar de él nos dice alejandro y así sucede leyendo estos comentarios sobre el evangelio al que tanto amamos empecemos por maría me impuse el problema de saber qué representa la virgen maría en mi interior nos dice maría es la materia la madre la carne ella representa el cuerpo nuestro cuerpo la humanidad entera por primera vez la divinidad está en el interior de su obra la humanidad da su carne para gestar la divinidad maría se convierte en el centro de la humanidad su creación en el vientre de maría fue una epopeya maravillosa aquí como en otros muchos pasajes del libro otras palabras de la biblia nos vienen a la memoria en este caso son las de san pablo a los colonosenses el misterio guardado oculto desde el origen de los siglos por todas las generaciones ahora empero manifestado a sus santos en todo el libro hay una rica concordancia de la sagrada escritura más de una vez también hemos sentido ganas de emplear la misma exclamación pero con el otro sentido peyorativo que ella conlleva como por ejemplo cuando nos decían que el niño jesús salió del vientre materno lo mismo que un rayo de sol pasa por un cristal en cambio jodorowsky nos dice que en el nacimiento la vagina de la virgen acaricia cada parte del cuerpo de su hijo con un amor infinito esta es otra manera de meditar en el evangelio y ver en las más mínimas expresiones de lo revelado lo divino que hay en ellas por burgales que nos parezcan y sin tabú alguno que nos lo impida maría es central en los siete capítulos que hablan de la anunciación de josé del nacimiento de los magos de la circuncisión y no está de más decir que el autor es inflexible en denunciar la deformación que de lo erótico y de lo sexual se hace tantas veces sirviéndose de la virgen maría muchos otros más de estos atrevidos comentarios nos gustaría ponerlos en esta reseña y para terminar sólo deciros que leyendo los que hace sobre el padre nuestro consigue disipar de tan bella oración el peligro de resultarnos rutinaria y también que la cruz es el triunfo total de cristo sobre el universo con su grito en ella al morir escribe de jodorowsky cristo ha inseminado la tierra las piedras los animales la raza humana es un grito de inseminación no puedo describirlo dice porque no existen palabras para ello está fuera del lenguaje qué contenido tan sumamente místico y espiritual da a sus interpretaciones pero al mismo tiempo qué dimulador para una catequesis que ha perdido toda inspiración yo solamente os animo a comprarlo y a leerlo con mucho cariño pensando que el loco entre comillas que lo ha escrito os quiere no sólo como lectores sino también como miembros del cuerpo místico según nos lo hace a ver así este libro